Tony, Tony, hoy hay charlo en cama, hoy hay charlo en cama. Fui cuidadito, ¿eh? ¿No crees que ha habido mucho salseo? Cada día, cada día besito como más. Es que tampoco creo que haya salseo. Me parece correcto que Fargan diga eso, que una jugadora haya estado última todas las semanas y se quede, pues claro, siendo como el team owner, dices, no tiene sentido. También es la magia de ser creador de contenido. Sí, es en un reality. O sea, puede ser malo en los juegos y después que la gente te quiera, pues es lo mismo. ¿Cómo estás? Se supone que debería estar feliz y no lo he estado y me da rabia. Eso te va a durar un día. Independientemente de cómo me hayas sentido, estoy alegre de estar con vosotros otra vez aquí. Un domingo más. En lo que te tienes que centrar es que todas las personas que han estado en el stream has tenido un montón de votos. Con eso te tienes que quedar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!